Las placas Rigips se han convertido en sinónimo de placas de cartón yeso. Las Rigips se producen en Austria desde 1970 y 6 de cada 10 placas se exportan. En los productos de polvo tienen una cuota de mercado del 70%. En cuanto al proceso de aprovisionamiento, un funicular transporta la materia prima a fábrica con un volumen equivalente a 20.000 camiones. ¿Qué lugar ocupa el cliente en la cadena de suministro? ¿Por qué la transparencia y visibilidad de los procesos son tan importantes? Los camiones llegaban a las plantas de producción al mismo tiempo sin reserva previa y esto generaba congestión de tráfico y tiempos de espera en los muelles de carga. Ahora, a través de la planificación horaria de Transporion, podemos gestionar de una manera organizada la llegada de los camiones y los operadores de la planta de producción saben con antelación a qué atenerse. Rigips introduce en el sistema la capacidad real de la carga de la que disponen sus muelles. El transportista accede al sistema a través de Internet y reserva de este modo su franja horaria. A través de este sistema de reservas, el jefe de planta sabe cuándo puede comenzar la preparación de la mercancía y dispone de una mejor previsión para planificar los recursos necesarios. Rigips, a través del Mobile Order Management, calcula automáticamente la hora de llegada estimada a planta y dispone de información en tiempo real sobre los procesos de carga y descarga. Además, los transportistas pueden reaccionar proactivamente ante cualquier incidente y, en consecuencia, los tiempos de espera en planta se han reducido notablemente. Se requiere una perfecta coordinación para entregar la mercancía en grandes obras situadas en el núcleo urbano. Rigips exige, ante todo, puntualidad de información actualizada y precisa sobre la hora de entrega de la mercancía al cliente. Solo así se pueden organizar los recursos materiales y humanos necesarios para un servicio excelente. Rigips gestiona sus transportes en su ERP SAP y, a través de Transporion, notifica las órdenes de transporte a sus transportistas vía web. Estos reciben sus pedidos de transporte de manera automática en su web y pueden realizar la reserva en los puntos de carga-descarga de su cliente. Una vez realizada la reserva, el transportista asignará cada transporte a un conductor o vehículo que recibirá este pedido a través de una aplicación de Transporion instalada en su smartphone. Y, a partir de aquí, el conductor puede reportar información en tiempo real a través de mensajes que notifiquen el estado de la entrega al cliente y que permitan que el jefe de obra pueda supervisar cualquier incidencia que pueda surgir durante el trayecto. Gracias a la señal GPS de la aplicación, se hace una estimación real de la hora de entrega y el sistema genera un mensaje automático con una hora de antelación que se remite al cliente para informar sobre la hora de llegada de la mercancía. Con esta información, se actúa de manera proactiva y eficiente ante cualquier incidente. Actualmente, 9 de cada 10 nuevos clientes de Rigips están registrados en Transporion ya que les permite ofrecer un excelente servicio de atención al cliente. Gracias por ver el video.